saludito family y bueno ya ustedes saben que este tema de el taller lastimosamente tiene las redes calentitas calentitas les traigo un audio de un live que estuvo haciendo sachi en instagram donde desmiente la el rumor que hay de que la manager del tiger teresa fue la que dio la autorización para que lo desconectaran en ese cortito tiempo para que desmentir el rumor de que teresa fue la que filtró esta foto o la que sacó la foto del hospital y en ese mismo live sachi arremete contra otra ola señores caliente fuerte fuertísimo no se lo pierdan aquí se los dejo escuchen lo que ella dice escuchen bien hay muchos comentarios en ese mismo live porque ahí en ese live la atacaron señores yo no les traigo comentarios pero los tengo sí que estuve mirando esos comentarios y a ella se le atacó porque decían que ellos fueron los que querían recaudar dinero supuestamente para la causa de que no desconectaran al tiger no se acuerdan que ellos empezaron a hacer promoción en el programa que tiene ella con su marido e incluso lo pusieron en sus redes sociales en sus historias que hagan memoria y eso se lo dijeron a ella en los comentarios y la hizo enojar muchísimo pero bueno yo se los traje quiero que ustedes lo escuchen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones de que de que todo lo que ella ha hecho que lo ha hecho de corazón que yo lo sé que yo he estado ahí me entiende que la esté juzgando ahora caballero vamos a respetar el dolor que ella también le duele y ha tenido que pasar por los peores momentos porque es la que ha estado con jose que estuvo con jose ahí es la que ha tenido toda la atención del público o sea caballero vamos a estar aquí vamos a respetar igual me entiende muy mal la está pasando muy mal y con los ataques que le están eh 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 tirando también oño vamos a respetar que esa mujer estuvo ahí esa mujer tuvo que ver a jose como estaba en las condiciones que está aguantar ha tenido que tomar decisiones ahora tiene que estar con las decisiones del cuerpo de la funeraria que ustedes no piensan que ella es una que es un ser humano que le duele también o que es un ser humano que le duele un ser humano que está llorando un ser humano que 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 tú sabes que ha tenido que estar en las peores momentos ya ha tenido que estar ahí entonces vamos a tener un poquito de más de respeto y empatía me entiende teresa ha hecho lo posible y lo imposible para lo que sea mejor para jose vivo claro que no fue no eso ni le pase por la cabeza créanme que teresa no fue la persona que sacó la foto teresa tenía una privacidad tan grande con jose con la condición de jose con la persona de jose se hace en el hospital que es imposible no no sigan apuntando cosas que no son me entiende no hay prueba de quién fue quien sacó la foto no hay prueba de quién fue quien tiró la foto pero si da que ustedes pueden estar seguros que teresa no fue porque yo estoy segura que teresa estuvo ahí y aguantando y llorando y estando fuerte para poder tomar las decisiones correctas para poder ver a jose en esas condiciones caballero no puedo apuntar a nadie como culpable cuando llegue el momento ya se sabrá todo recuerden que no hay crimen perfecto hasta ahora no lo ha habido yo bueno yo no yo no sé porque es que yo tú sabes yo siempre vi a ángelo puesto ángelo fue muy buen amigo de jose estuvo ahí en el hospital no sé yo no yo no tengo por qué acusar a una persona que no tengo pruebas no es que si lo puedo decir sabes por qué porque cuando tú ves a una persona ahí al pie de jose ok tomando decisiones que son muy fuertes para familiares imagínate para ella es imposible eso no cabe en mi cabeza no no créanme que no fue teresa que eso salió de otras manos por supuesto y da la casualidad que viene a salir después que no se muere en los caballeros paren ya de estar atacando a teresa se los pido de favor yo sé por lo que teresa ha pasado yo sé por lo que teresa está pasando y sé todo lo que teresa quiso en vida por él mira yo también me he desesperado yo también me he desesperado muchísimo con la policía pero recuerden que esto no es un juego lo que sucedió estamos hablando a un artista élite entonces yo me desespero igual porque yo quiero saber qué fue lo que pasó quién fue pero igual la policía necesita su espacio para poder hacer las investigaciones y llegar al fondo de esto mi amor jose no o sea ese jose en su cuerpo no dio para más no hable más basura que aquí nadie desconectó a nadie y yo lo amo yo digo que seamos que yo sentía por él y te siento por él nunca se va a acabar como familia bueno yaineli yo no sé qué es lo que tú dices que dicen una cosa dicen otra porque si alguien ha sido frontal y ha dicho la información que se puede decir o que recuerden que a pesar de que nosotros y muchas personas son seguidores de jose hay que respetar que jose tiene una familia y no tienen que dibujar las cosas en el momento que nosotros queremos tienen que dibujar las cosas en el momento que la familia tome la decisión de hacerlo porque si fuera familia de ustedes ustedes estuvieran tomando las decisiones que ustedes creían que eran necesarias en el momento entonces no hablen más lo que no tienen que hablar es verdad que una figura pública y que sus seguidores querían saber es verdad por eso se le estuvo diciendo lo que era está crítico en estado estable cuando dejó de estar en estado estable porque es normal por lo que le pasó a él pues ya se le dijo en el momento que se le tenía que decir es que es una cosa que forman un lío por todo tiene hay una familia dolida hay unas amistades dolidas y hay unos seguidores dolidos eso es lo importante aquí es que se encuentre la persona que lo hizo no es estar que porque si no dijo esto que porque si no dijo lo otro las cosas se dijeron cuando se tenían que decir mira 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 como están los perfiles de otra ola oti oti acuérdate de andy me diste acuérdate de andy que está pidiendo 100 mil pesos en un go fund me o sea hace un hombre de 34 años que estuvo con un menor de edad de 17 que cayó es acusado por eso ahora está pidiendo ayuda para su proceso legal porque no lo ayuda oti como tú vas a desamparar ese hombre que tanto tú amas así como así oti ya no mandes más a tu gente que a mí no me importa lo que digas tú ni tu gente ahora recuerda recuerda que porque sucedió lo que le pasó alta y que fuiste es capaz de decir que tú hasta suerte tiene porque quisieron involucrarte con una cosa que tú estabas involucrada oti me entiendo porque tú sabías desde julio 2 lo que estaba pasando con tu ex pareja manager de campaña oti no mande más la gente a meterse en mi directo ahora recuerda parece mentira que tú abandones a tu ex pareja que lo tuviste que votar porque viniste a votar a andy cuando lo cogen preso no desde que te enteraste que estabas en campaña porque estoy guardando de las cositas hace rato por mí por la falta de ética por la falta de empatía que has tenido con un ser humano que para mí sí es importante y te estaba guardando las cosas ok así que ponte para esto y no mande más la gente a meterse en mis cosas que recuerda que dijiste es que yo me dedicaba a y eso está bien fuerte o ti cuando aquí es que le mandó esteban mil dólares fuiste tú cuando estaba en camino por frontera para cada bote y entonces pues yo no sé para qué tú te metes conmigo con mi marido si tú sabes como nosotros nos ponemos y te vienes a meter con un ser querido que para nosotros para nosotros josé manuel carvajal si era amigo de nosotros josé carvajal es una persona que a nosotros nos duele oti no te busques más de lo que te estamos que de lo que ha recibido ahora oti vamos mi hermano lo que pasa es que a ti no te gusta a ti no a ti no te gusta que te den que es extraño porque entonces está que te den me entiende entonces no te busques las cosas que a ti no te gusta que te digan porque si ahora a mí me da alegadamente a mí me da ahora por sentarme con mi abogado tú tienes que comprobarme a mí que yo me dedico al trabajo y como tú lo haces o ti tú te imaginas si a mí me da por eso porque acá te gusta demandar a todo el mundo a todo el mundo porque tú te sientes muy atacado cuando que aquí me vas a atacar tú tú te imaginas que yo me siento conmigo para que tú pruebes que yo me dedico a atrás como lo dijiste tú cuando aquí el único que mandó a esteban mil dólares dicho por esteban porque no voy a usar la palabra alegadamente dicho por esteban fuiste tú que estaba en travesía entonces quién es del tráfico de de personas toti me entiende porque es que yo estaba aguantando por el dolor teniente que yo sí siento con josé manuel capaz viste tú no porque tú no sientes ni por la que te parió a ti no te importa ni la que te trajo el mundo entendible porque yo imagino como madre que esa mujer se debe haber arrepentido haber parido un excremento humano como tú porque ya me tienes en pingadita viste perdónen la palabra de los que están presentes me tienes en pingadita con todo esto porque a mí no importa que tú hables de mí yo lo que tú hablas me lo paso porque tú para mí eres insignificante tú eres una persona tan desagradable me entiende que a mí no me importa pero te has pasado en muchas cosas con una persona que no se puede defender porque mientras se pudo defender te tiró a boncha miriam hernández me entiende entonces él ahora no se puede defender pero bájale 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 y ve y dóna le en el go fund me de andy aunque sea 10 mil dólares mano me entiende porque lo abandonaste y acuérdate que andy te conoce muchas cosas a ti soy yo tú le depositará los 100 mil pesos lo que recogiste en campaña yo tú voy y le deposito siempre los 100 mil pesos para que andy se calle la boca porque si andy ahora tú te imaginas andy que se ponga bravo contigo y se ponga a hablar de todo lo que andy te conoce a ti porque estás abandonando andy cuando tú sabías todo lo que estaba pasando porque tú sabías lo que estaba pasando porque lo viste en la página de mi marido porque te etiquetearon muchísimas veces y fuiste tan descarado que invitaste al menor con su tía a tu al día que el 88 por ciento de personas en miami del county no votaron por ti no fue 12 que votó por ti que no fue 12 fue 11 puntos algo pero bueno vamos a dejarlo redondeado 88 por ciento no votó por ti hermano 88 por ciento no fue 12 fue el 88 por ciento hermano entonces entonces para ya de hacerte el fidelista tú no eres hijo de fidel castro por ningún lugar que lo quieras imitar no entiendo la persona que más le tira la dictadura ok no entiendo porque escucharte hablar es como escuchar a ese a ese demonio que existió en la tierra y que el alma lo estás cogiendo tú mira que yo estaba calladita estaba calladita calladita porque lo que tú digas de mí a mí no me interesa porque que tú me digas a mí que me parezco a michael jackson wow sabe quién fue michael jackson malo que me digan que me parezco a ti ahí sí me sintiera súper ofendido me entiendes pero que me parezco a michael jackson feliz lo que tú nunca vas a poder ser es una mujer jamás en la vida esa frustración de que dios te trajo al mundo hombre y tú en tu cabeza y en tu interior quisieras ser mujer esa frustración es la que te lleva a ti a actuar como tú actúas nunca vas a ser mujer así que me parezca michael jackson fíjate tú no te puedes parecer a michael jackson porque tú eres hombre dios te trajo al mundo hombre si tú eres tú eres un ser humano frustrado eso es lo que tú eres porque mira yo hoy así es un ser humano que vive feliz que ni vive feliz yo conozco muchos gays que viven feliz tú no porque tú se vives frustrado que a ti dios te dio dos huevos y que y no te dio una clítica como me la dio a mí ese es el problema que tú tienes y mira que te estaba aguantando tito habla todo lo que tú quieras de mí todo habla más habla mira en el mañanero en el tañanero en el no me interesa yo estoy segura lo que soy tú no tú no sabes si tú eres hombre tú no sabes si tú eres mujer tú no sabes si tú eres gay tú no sabes lo que tú eres y eso es lo que te tiene a timar ahora estoy dando le estoy dando la cabeza a esas a esas acusaciones que tú hiciste mía donde yo vendo pasajes para nicaragua y donde yo otra uff me erizo nada más de pensar estoy en espera de ver qué si pierdo mi tiempo en ponerte una demanda o te sigo poniendo el dedo ser humano frustrado porque no estás contento ni de ser hombre y no estás contento de ser gay pero mujer 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 nunca lo vas a hacer y ese es tu mayor frustración y bueno ella defiende a teresa obviamente me imagino que sean amigas pero creo que el público no está tan equivocado hay muchas personas que dicen bueno ahora claro le tocaba porque obviamente jose no tenía familia en eeuu y ella a alguien a alguien de su equipo de trabajo era que tenían que dar autorización de que estuviera ahí y bueno ella fue la encargada obviamente las mujeres a veces como que nos desenvolvemos un poquito más en esos casos que los hombres pero y no digo que un hombre ojo no me vayan a malinterpretar por favor pero bueno claramente pero cuando estaba en vida no es mentira lo que dicen muchos de sus fanáticos que nadie se preocupó por él donde estaba teresa donde estaba marcel donde estaba el flaco donde estaba el equipo de trabajo donde estaba el primo donde estaba nadie andaba sin cabeza el tiger andaba lo loco andaba tutti frutti como mismo decía él señores no es menos cierto mucha gente ataca a alesander otahola pero es que es porque él ha dicho la realidad saben que cuando el tiger estaba vivo pues ellos tenían sus discrepancias tenían sus polémicas y bueno ya lastimosamente no está dios lo tenga en la gloria el tiger siempre va a ser querido y recordado por todos por todos los cubanos porque dejó su huella grande pero bueno esta gente yo sí siento que están tapando el sol con un dedo estas estas sachi sí no sé todos ellos saben algo que no han dicho obviamente ya lo dice claramente cuando la familia quiera se dirán las cosas y bueno nos tocará esperar pero bueno esto sigue caliente señores así que hay chisme para rato se me cuidan vaga vaga vaga